¡Gracias! ¡Vamos! Gloria a Dios, te amo Señor Me bronceo mirándote al altar Me enamora tu paz y libertad Si me buscas aquí me encontrarás Tengo turno, no podré madrugar Oye, vente, lo tienes que probar Si te gusta no lo podrás dejar El mejor training para sanar Aquí no hay cuotas, ven a gozar Tus intenciones se cumplirán Siempre que hablemos de santidad Gloria a Dios, te amo Señor Gloria a Dios, te amo Señor Gracias Buah, como me gusta lo diferente que eres, ¿no? La canción me encanta, Gloria a Dios, ya la tengo aquí Gloria a Dios Me encanta, me parece increíble Así que, enhorabuena Quiero saber también la opinión de mis compañeras Muchas gracias Muchas gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias